¡Suscríbete! 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 el tiempo que se encuentra en el punto final acurrucado, materia, estás en insondable desventaja con el señor de los ápices y las galaxias, porque tu pesebre está perpetuamente crucificado, pero tienes ganada la partida, pues que puede el rey de reyes, el ser que padece delirio de absoluto, el ente que presume conocer la ecuación de lo perfecto, frente a ti, que siendo la clave para descifrar tu enigma, siendo el campo de batalla de las huestes de Heráclito, te deslizas o corres, te deslizas o corres, te deslizas o corres sudando eternidad, sin dar nunca de luces, en una dilución o un epitafio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!